hola jóvenes soy el doctor no y esto es biomas cambiantes episodio 2 estoy grabando el mismo día que grabé el episodio anterior vale aún no lo he publicado ni editado ni nada y bueno está haciendo lo que comenté en el episodio anterior que haría vale básicamente está cogiendo un poquito de recursos ya vuelvo a tener de nuevo las herramientas de piedra el pico de hierro vale recuperamos un poco como estaba antes de esa última muerte de mierda y bueno he tenido un percancillo se me metió en la cabeza que necesitaba más netherrack creo que tenía cuatro antes de morir y no estoy seguro si la llevaba conmigo cuando morí en el caso es que me puse a coger más netherrack porque olvidé que con cuatro tenía bastante cogiendo netherrack pues hubo una fuga de lava y en fin me vino regular como estáis viendo medio corazón me queda de vida y entonces es cortó algún árbol intentando que salgan manzanas y tal pero pero no y bueno ya estáis viendo que esto está un poco cambiado vale he puesto estos bloques aquí voy a soltar todas estas cosas porque sé que me voy a morir ya mismo y prefiero no volver a perder las cosas llámame loco pues sí he puesto esto aquí porque fíjate tú que tontería poder saltar tener que saltar pudiendo hacer esto yo que estaba convencido de que esto de aquí desaparecería con el cambio de de islas pero no y mucho más cómodo así aquí puesto también y aquí porque ya me quedo sin sin bloque que si no también ponía de hecho mira tengo estos vamos a poner esto vale y la idea es hacerlo y por todos lados porque aquí está hay un un bloque de un barrio block de estos pero aquí hay hueco pues coño con un rodeo todo esto con con bloque y y mucho mejor mucho mejor bien unas vallas bueno he perdido las vallas a tomas por saco porque estoy mismo en lava y no pienso bajarme ahí que esta vez no amigo vale cositas también he pensado bueno aparte con la con la fuga esa de la lava ya habéis visto lo que hay abajo la razón por la que moría a bajar es porque hay estas cosas a los magma blogs otro de los nuevos bloques de la 1.10 y claro encima tienen lo que yo imagino que será alfombra vale porque esto de aquí ahí en el f3 aquí es lana de color azul claro bueno pues lo de abajo fijo que es al que son alfombra del mismo color y claro al caer la lava pues se ha se ha quitado por todos lados y ahora yo estoy pensando que soy muy tonto porque cuando me he caído podría que a lo mejor estas cosas me lo habéis dicho en los comentarios vosotros incluso pero como no los he leído pues en que a lo mejor me habéis dicho que que no soy idiota y que y que puedo subir de nuevo simplemente poniendo bloque que es que a mí no se me había ocurrido dios mío que mal estoy para no ocurrirse algo tan sencillo en fin pues en eso estamos vale voy a voy a poner por aquí cosas de estas de todas formas voy a intentar rodear esto vale lo primero que voy a hacer es mira para que nos vamos a engañar ahora tomas por saco vamos para allá y vamos a seguir con la vida completo porque hostia es un mal rollo andar de estas maneras vale nos ponemos todas las herramientas y vamos a empezar corre a ver si con chico la lana blanca bueno quitarla la quita caer no caído pero quitarla la quita venga hojas porque estoy cogiendo la hoja si os preguntaré no tengo la menor idea a otra cosa que he hecho por cierto otra cosa que he hecho desde el episodio anterior es poner este cofre doble vale y uno de los cofres de arriba igual que acabo de hacer ahora vaya y lo está doble así me cabe un poquito más de cosa vale vamos a esta lana para ampliar el perímetro por aquí por mi propia tranquilidad y ahora qué era pánico bajará por él a por el hierro de verdad es una cosa vale esto nos viene muy bien voy a intentar coger con el de hierro que voy más rápido ahora con esto esto es que es un no para como como cambia tan rápido esta mierda pues me estresa un montón trae para acá esto vale en este episodio me gustaría por lo menos por lo menos poner alguno de los de los bloques estos vale a una cosa rápido rápido se me da tiempo demonios mierda joder qué coraje quería yo conseguir un poquito de semillas estoy por pulsarlo aquí ya está hostia ahora que lo pienso espérate yo puedo hacer esto qué tontería puedo coger tierra y poner la tierra ahí o ni arena también por lo visto poco arena también y esta tierra la puedo poner aquí como aquí se pueden poner bloques incluso podría quitar esto pero eso no lo voy a hacer vale y es tanto se la pongo aquí mismo yo no sé hasta qué punto esto está permitido dicho de permitido muy entre comillas pero me va a dar igual estos bloques no los voy a quitar porque seguramente me cargue lo que hay debajo que esté esto está hecho un poco regular en mi opinión vamos por esto por aquí y vamos a seguir poniendo vamos a seguir aumentando esto hay un montón de cosas que se han ido cayendo tío es una lástima pero no voy a ir a por ellas uy casi pues casi 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 tenemos ya cubierto yo no no voy a usar madera por qué usar madera anda mal rollo ahora que lo pienso porque estoy cogiendo tanta lana si solo necesito uno de lana que soy idiota estaba pensando que la lana se tenía como la arcilla los cristales ay dios mío esto 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 está haciendo un despropósito bien bueno vamos a a coger esto debería haber cogido la lo otro pero bueno la lo de abajo el hierro pero no importa cogemos esto y a ver si cambia esto de una maldita vez esto no me conviene mucho pero voy a coger un poquito de bloques de esto para para tapar aquel huevo que me queda me pone esto a mano porque creo que el próximo ya es el bueno este no es el que yo quería pero bueno vamos a coger el combustible que tiene la ley de que te usan esto de combustible lo de los botones me despisto un montón no tengo ni idea de por qué hay botones aquí pero bueno vale mira aquí tengo los dos tipos de flores que me hacen falta ya con esto tendría para al menos para la lana o sea para así para la lana la lana naranja así que guay adiós y yo dándole el bombín ahí en fin vale eso tengo uno de de esto pero bueno vamos a vamos a empezar a acelerar un poco este maldito mapa porque si no no veas y vamos a hacer una azada primeramente esto aquí arriba que queréis que os diga y mira esto yo no veo ninguna razón forma para mantenerlo ahí así que fuera en esto por aquí esto por acá y tenemos naranja y con el naranja y la lana una de las lana estas esto lo vamos a ir poniendo por aquí y con esto con esto y esto tenemos lana naranja que yo recuerde era lo que nos hacía falta corre necesito más trigo porque con uno es poco aunque tenga esto el bombín para hacerlo crecer y que la misma tenga más pero bueno si lo consigo de aquí tampoco está mal vamos a ver lo siriana no bloque de lana me por la verdad que esperaba algún efectillo o algo no en fin obsidiana de esto y netherbrick el netherbrick también lo podemos hacer ya yo creo que esto era con cuatro de estos aunque lo aunque entre episodios estuviera ya muy despistado pero yo creo que sí vale ahora con con esto joder esto tiene el random tick speed a toda hostia me da a mí la impresión bueno pues lo planto aquí que aquí no hay problema bueno si tiene el random tick speed rápido efectivamente crece bastante rápido bueno da igual la verdad que teniendo el bloque de los bloques de jode que no soy capaz de decir vale así se va a quedar es más voy a volver a poner esto donde estaba como tengo los bloques de hueso eso era pues todo lo puedo hacer muy rápido así que vamos a vamos con la cosa del dual when welding es aún más rápido porque me reparto estas cosas en las dos manos ya está me quedo así uy a ver si da tiempo corre 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 me ha dado tiempo si vale esto por aquí me pone esto aquí mejor estoy pensando no está lo mismo realmente pero bueno vale vamos a ver esto se ha hecho con uno de estos hago uno de nether brick y con esto hago esto y ya que esto es tan amable de haber crecido tan rápido pues me hago pan que tampoco me vendrá mal para comer y tal y tal vale pues joder si es que esto es súper rápido yo no sé en el episodio anterior estaba yo un poquito gilipollado esto por aquí nether brick nether brick correcto aquí y me falta la obsidiana para la obsidiana necesito usar el pico de diamante para coger el el de ante que hay aquí pero claro no me fío y prefiero ver cuando llega el el bioma este para no quemarme con el de después que es este así que me voy a esperar por aquí un ratico supongo voy a soltar cosas primero luego en los cofres en el cofre todo concretamente lo suelto todo menos el pico de hierro que es lo que me va a hacer falta ahora ups vale aquí voy a coger madera porque total ah si has soltado el hacha tío lo de soltarlo todo es por por seguridad vale no me fío ya hemos visto varias veces coño estaría bien que al poner bombil en el micelio pues salieran setas distintas eso estaría muy guay yo lo vería bastante lógico igual que en la hierba salen pues eso hierba pues aquí es lo otro en fin era aquí donde estaba el diamante o donde aquí está ay 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 que me pongo nervioso coño me pongo nervioso que tenía tiempo bueno pues un diamante por diamante diamante vamos listo un diamante los estamos aquí voy a coger el hacha tío voy a coger el hacha y por lo menos voy cogiendo cuando y sigo saltando ha ido a vida cuenta como parece que no hay nada no me fui un pelo vamos a coger un poco de esto porque me sirva aunque sólo sea como 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 esto como combustible y un poquito de esto por lo que pueda pasar y por entretenerme mientras espero que salga el desierto que es lo que yo quiero claro por eso caen tan rápido la hoja que tiene tiene el rando un tic speed y el rando un tic speed acelerado vale de cierto sal ya ni siquiera sé si el que toca pero así si el que toca así estoy igual que en el episodio anterior no miro las las coordenadas porque así de idiota soy vale me falta uno de diamante más y ya podemos coger la 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 pesta la la auxiliana que la auxiliana no sé si coger la de aquí o de mí directamente ya está la verdad es que ahora veremos bueno y me pregunto si en fin yo me puedo cargar al no tengo flechas no tengo flechas tío esto como así porque la hora de perdí bueno pues vamos a hacernos flechas y a ver si nos cargamos al esqueleto no yo creo que el esqueleto no tiene que tener mucho misterio cargárselo cogemos esto venga vamos vamos venga vale vamos a ver mira tres justo me hacen falta palitos no tengo palitos esto por aquí esto por allá esto aquí ya tengo flechas esto lo vamos a ir soltando las cosas que tal esto aquí y yo supongo que pues si ni siquiera me ha dado yo creo que no puede darme coño claro me han puesto otra vez ha salido otro esqueleto que mala idea en fin bueno esto no sé qué hago hacer aquí así que vamos a ponerlo por acá y y a ver si cojo la otra de diamante a ver si sale esto ya lo cogemos y yo no sé si aquí estamos yo creo que lo de lo de poner el diamante o lo del wither si es que lo hacemos lo vamos a dejar para otro episodio y lo de la obsidiana pues también porque esto es malo esto es muy malo sal de aquí sal de aquí que te matas otra vez idiota a no que ahí era el cristal uff creí que aparecía la va a ir joder que susto vale vamos a ver tengo para hacerme el pico de diamante ya y tengo ahí la lava pero ya va a ser demasiado tarde pero bueno solo necesito un solo necesito uno de obsidiana verdad es decir yo puedo hacer perfectamente esto efectivamente ese no era el plan pero no pasa nada vale aquí sigo teniendo agua infinita aquí tengo esto que le voy a devolver su piedra y aquí tengo obsidiana que solo tengo que cogerla tal que así mira tú que fácil pues vamos a poner la obsidiana allí y es muy absurdo terminar dejar las cosas para otro episodio así que yo creo que vamos a vamos a terminar la serie ya vaya ah claro como ya había matado a este bicho pues aquí estoy smoothjay es el autor del mapa que creo que no lo dije en el episodio anterior aunque yo juraría que el nombre que viene en la descripción que es el que viene en la en el minecraft maps punto com creo que es distinto se escribe distinto pero bueno hola muchas gracias por jugar mi mapa realmente lo aprecio estaría muy feliz de crear una secuela a esto o algo porque fue muy divertido espero que te lo hayas pasado pipa con este único estilo del mapa con bueno más o menos y contacta conmigo si así ha sido muchas gracias extra challenge pon un beacon y tenemos aquí una bonita escalera que da a ninguna parte ah aquí está todo el resto esto es lo que decía en el episodio anterior esa es la tierra donde yo he plantado los los el trigo y demás y aquí está el resto justo debajo o sea esto es súper peligroso y este es el truco del mapa tiene las islas ahí y con y con los structure chismes estos structure blocks pues lo va clonando bueno vamos a ver qué hacemos ahora bueno 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 ya estoy de vuelta he estado consultándolo con la almohada que no es que haya dormido ni nada pero he ido yo a la habitación a preguntarle y he decidido que al final vamos a intentar lo del wither lo vamos a intentar vale ya veis que tengo aquí obsidiana he hecho lo de coger lava echarle agua y tal pero no la he picado porque como no sé como no sé cómo va a salir lo del wither y no nos engañemos siendo yo hay muchas posibilidades de fail pues en fin lo voy a dejar ahí y si me lo consigo carga pues entonces ya vale tenemos aquí lo necesario para invocar al wither esto no nos hace falta esto tampoco esto tampoco el arco me lo voy a llevar he hecho más flechas como veis he conseguido más diamantes para hacerme una espadita tengo un montón de piedra que voy a usar creo yo para voy a coger más piedra por si acaso porque bueno ahora veréis lo que lo que pretendo hacer pero bueno básicamente me voy a aprovechar de que hay bedrock ahí y voy a intentar atraparlo abajo vale pero quiero piedra para hacer una plataforma pero no me quiero quedar sin piedra por si me tengo que hacer una espada de piedra en caso de que muera y pierda la de diamante que me voy a hacer ahora aunque tengo para hacerme más pero en fin pasan cosas malas cuando estoy yo al mando bien esto por aquí vamos a dejar aquí tengo para 5 piedras para 5 espadas de piedra no está mal ya que tengo hierro vamos a hacernos armadura de hierro no me quiero volver loco porque en principio el plan es y ya veremos como sale pero el plan es matarlo fácilmente glitchándolo en la bedrock pero por si acaso pues bueno es que lleve todo esto vale llevo comida llevo esto para invocarlo las flechas yo creo creo que está está todo me voy a llevar más floques por si acaso no ah he hecho también cristal vale aparte con la arena que tenía por si por si nos lo conseguimos cargar pues también para el beacon vamos a ver si yo ahora salto y pongo esto rápido no que calidad bueno si no habría pegado un saltito y ya está vale como este hombre ha sido suficiente el que ha hecho el mapa quiero decir ha sido suficientemente descuidado como para permitir que se haga esto pues mira a lo mejor no era su intención pero es lo que hay así que yo me voy a aprovechar yo no sé que os parecerá esto a vosotros pero francamente era esto o no cargarme el wither ni intentarlo coño ni intentarlo así que mira vamos a probar así y al que no le guste se ha equivocado de canal claramente en fin ya sabéis que a mí lo de lucha contra el wither en igualdad de condiciones no me va prefiero hacerlo así o en un survival avanzado pues mira así con una armadura encantada buena y todo eso pues le echo más valor pero en estas circunstancias pues mira va a ser así vale lo vamos a invocar aquí mismo yo que sé supongo que dará igual intento que pille el laguito pero no tengo muy claro en qué bioma estamos ahora mismo en el del desierto el del desierto no tiene laguito bueno ahora estoy en el de la lava en fin yo que sé la verdad la verdad es que no sé qué es mejor aparentemente está glitcheado me había alejado un poquito para cuando pegue el petardazo venga pegue el petardazo ya anda a ver si conseguimos terminar esta serie bien sin más face oye yo no quiero cantar victoria antes de tiempo pero este tío está glitcheado ahí y yo le estoy pegando unas hostias como panes como panes aquí tenemos el pan y no no parece que que él esté que él me esté haciendo nada así que este es el doctor no vendiendo la piel del oso antes de terminar de cazarlo pero en fin esto está hecho tío ay que bien que lo he conseguido coño bueno todavía no pero vosotros y yo sabemos que esto ya está hecho muérete bien vale vamos a subir para allá tengo esto y voy a usar esto mismo con esto se puede subir perfectamente claro que sí pues ya está ahora solo queda coger el pico de diamante pica toda esta obsidiana muy rápidamente porque seguramente lo acelere para que no muráis de aburrimiento y nos hacemos el beacon mira que bien ahora solo faltaría claro que que yo me acordara como se hacía un beacon porque mmm espérate espérate que estoy pensando que no me hacían falta cuatro de obsidiana no me digas que que corta uno o sea que pica uno de obsidiana además claro que sí tío esto es así la tontería bueno no pasa nada creo que este episodio dura unos 25 minutos así que bueno tampoco es tan grave tarán oye ahora tarán bien lo he conseguido he hecho hasta el reto extra soy un superhéroe coño bueno pues nada dejamos el episodio y la serie por aquí solo dos episodios yo esperaba que fuese por lo menos que fuesen por lo menos tres pero pero no fíjate es aún más corta de la que pensaba si os ha gustado el episodio la serie en general decidlo en los comentarios dejad un like suscribíos si no lo habéis hecho oye podéis también seguirme en twitter arroba doctor knock e incluso que en narices visitad mi nueva página web doctor knock.com como lo veis vale nos vemos la próxima adiós no 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 Gracias.